Me encuentro aquí con Axel, ustedes ya lo conocen, este hombre les ayuda a todos ustedes con sus listings, social media, él está pendiente de que Partnership Realty esté en todas las redes sociales. ¿Cómo estás Axel? Muy bien, ¿ustedes cómo están hoy? Congelándonos un poquito aquí en tu oficina, pero vamos bien. Bueno, bienvenidos a mi mundo, aquí yo también congelado, pero bueno. Bueno, señor, hoy es 20 de julio, Día de Independencia de Colombia, un caleño que yo digo, los hombres de Cali son, se los voy a decir aquí entre nosotros, un poco celosos. ¿Cómo es Axel? Bueno, en realidad yo me salgo de ese como un denominador porque yo no soy tan celoso. ¿Será? Me va a tocar preguntarle a tu novia. Bueno, bueno, te va a dar la misma razón y la misma respuesta que yo te he dicho. Eso se los tengo para después. ¿Qué tan bueno es Axel cocinando un... ¿Cuál es el plato de Cali? El valle. Sancocho de gallina, no sé cuál más. Bueno, ¿qué tan bueno es cocinando un sancocho de gallina? Nada, solamente pongo a hervir el agua porque realmente no lo sé hacer. Oiga, les digo que nos está dejando mal a todas las personas de Cali, Axel, ¿es en serio? La verdad no sé mucho cocinar, simplemente lo básico. Arroz, fríjoles, lentejas, no sé... huevo. Estamos perdidos, o sea que a tu novia le va mal cuando tú estás en la cocina. Digamos que durante esos días sí me tengo que hacer un poco más, meterme más en la cocina y mirar a ver qué receta especial puedo sacar. Sí le he preparado cosas, pero no es que queden con el sabor que yo estoy buscando. ¿Y qué tal para bailar? Bueno, yo digo que tengo dos pies izquierdos, pero yo muevo bien, no voy a bailar. Yo te digo, tú estás más en lo alemán que en lo colombiano, porque un caleño que no sepa bailar, estamos pero graves. Bueno, hace mucho que no bailo, me falta práctica, pero puedo volver a tener mi nivel practicándolo de nuevo. Nos tocará ponerlo en otro episodio, a ver cómo nos va Axel bailando y cocinando. Yo quiero ver eso y yo sé que ustedes también lo quieren ver. Axel, unas palabritas para todos los colombianos. Feliz 20 de julio, espero que lo disfruten mucho, lamentablemente nosotros estamos por acá trabajando, espero que disfruten el festivo el 20 de julio y saludos para todos en Colombia. Bueno, antes de terminar, ¿cómo enamoraste a esa mujer tan hermosa que es tu novia? Eso se los cuento en otro capítulo. ¡Gracias!